Rimmel y Lipsy Es otro vino como Super Tinexin Serafín, rey con reggae natural pero no es mixti A veces va viendo a nadie como puto insecto Desde el primer acto hablan como secta En Kelly vendiendo peli rollo Nico Peli me hago delit Paso de suelo que a mi me respeta En el 99 caña taigo un pollo loki Toda la gente era en reggae paraba por aquí Banda la antilla paga Britney y Nukis Fomentábamos de nuestra lita como el Rukis Luchábamos pero no te apostaba un pavo Dos medios pasaban pero no sudaba el rabo Y ven emburrados en un ocho como el Sabo Reggae siempre en esta lucha Lo tenemos claro Ya como lo va a cambiar si fijo Pepe Cada día sonábamos de panama un nuevo Fede Chiquiquiachapaya Chiquiquiachapaya Faya y nalaya La calle fue siempre nuestro campo de batalla Por si querías aprender Ya que hemos luchado Ganaría la miseria Ahora hace reggae Débete reconocer Que nadie nos ha regalado una simple Hemos tenido que aopla